Para conocer mejor la historia de España se puede hacer a través de su ejército, a través de su evolución desde el siglo XV hasta nuestros días. Y el lugar donde lo descubrimos es el nuevo Museo del Ejército de Toledo, que hoy inauguraba su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Don Felipe ha estado acompañado por las autoridades políticas y militares, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha, quien en su intervención ha apostado por una España como nación moderna y de ciudadanos. España era y es una nación, también comunidad de sentimientos, incluso encontrados, porque es una realidad de seres humanos. El intento es llevarla al futuro con nuestro esfuerzo como nación incluyente. Puede ser nación de naciones, de nacionalidades o regiones, pero no debería ser nación de nacionalismos enfrentados por excluyentes entre sí. El nuevo Museo del Ejército se enclava en uno de los símbolos de la ciudad, el Alcázar, y esto ha permitido que salgan a la luz vestigios incluso preromanos y que se hayan tenido que incorporar al conjunto. En este proyecto, que ha durado más de diez años, han colaborado los ministerios de Defensa y de Cultura. La responsable de este último hablaba de un museo para los ciudadanos. Este es un espacio para aproximarse a nuestra historia, como bien decía el alcalde, no ya a la historia que marcan las grandes fechas, sino a la historia del progreso. El Ejército ha jugado un papel central en la alfabetización de nuestro país, en el avance de nuestra medicina, en el desarrollo de la tecnología, en la ingeniería, en la aritmética, en la química, en la arquitectura y también en el arte. La visita se articula a través de las siete salas de la historia del Ejército de Tierra y otras tres para colecciones temporales. En total, 8.000 metros cuadrados de exposición. Las colecciones que alberga, trasladadas desde la sede centenaria del Salón de Reinos, lo convierten en uno de los tres museos de historia militar más importantes del mundo. Se exponen más de 6.500 piezas, armaduras y armas antiguas, uniformes, piezas de artillería, miniaturas, banderas con decoraciones y obras de arte. Llenan sus paredes con una colección permanente de un valor excepcional. El nuevo edificio habilitado en el Alcázar de Toledo dispone además de 10 almacenes para albergar hasta 30.000 fondos museísticos y cuatro talleres de restauración.